Para la gallina y mey, para los pollos el arroz Para la gallina y mey, para los pollos el arroz Para las viejas los viejos Para la muchacha y yo, para los viejos Para la muchacha y yo, para las viejas los viejos Para las viejas los viejos Para las viejas los viejos Para las muchachas y yo Venezuela, Argelis, Carruyo Vaya Colombia Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla Pa' comprarte una cadena que te llegue a la rodilla Pa' comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Que vieja tan atrevía Donde había tantas muchachas, 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 que vieja tan atrevía Siete meses se han cumplido, que me fui de otro ensangón Siete meses se han cumplido, que me fui de otro ensangón Siete meses se han cumplido, que me fui de otro ensangón Borrachito para el rock Borrachito para el rock ¡Tres hermanitos! Borrachito para el rock Borrachito para el rock